Sí, ¿sabes qué? Nos acompaña Hipólito Yrigoyen, nuestro compañero de Populismo K, Secretario General de Populismo K, que siempre nos trae datos de la realidad política de esa importante agrupación que dirige, porque justamente ellos están en la construcción de poder para poder sacarnos este régimen libertario y poder ir a caminos de desarrollo y crecimiento nacional. ¿Cómo estás Hipólito? Hola Héctor, hola compañeros, hola, un saludo, buena experiencia. Bueno, ojalá Dios quisiera que esas palabras que vos decís Héctor fueran un poco un matiz de la realidad, esa construcción de poder que necesitamos generar entre todos los espacios del campo nacional y popular, ese poder popular para efectivamente tener representación con la gente. No, me parece que hoy, por lástima, estamos muy negros con las grandes agrupaciones de poder tener esa representación que necesitamos efectivamente para cambiar la realidad efectiva de la gente. Bueno, esa es la labor de siempre, de construir, construir significado y construir grupos humanos que puedan instrumentar ese significado, porque si no uno empieza a hablar en difícil. Escuchame, nosotros estamos viendo lo que hace el enemigo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos puede contar Hipólito? Estamos en un momento complicado, tampoco es bueno mentir entre nosotros. Me parece que es muy importante entender la coyuntura en la cual estamos viviendo y también interpretar y hacerles cargo de que nosotros no hemos podido dar las soluciones desde el advenimiento de la democracia a una sociedad que reclama, una sociedad que también fue cooptada por el consumo, por el capitalismo. Me parece que tenemos que elegir un síntoma de la sociedad, es la desconformidad, ¿no? En su gran mayoría. O sea, los sectores altos, los sectores medios, los sectores bajos, todos los sectores se encuentran disconformes. Aún aquellos que se enriquecen también siguen estando disconformes o la avaricia es tan grande que no les permite visualizar cuáles son sus ganancias, cuáles son sus logros. Pero vos fijate que... Me quedo con la segunda de lo que dijiste. Me quedo más con eso. Seguramente, porque vos date cuenta que gran parte del empresariado argentino, que sigue siendo el mismo de siempre, creo que una de las cosas que nosotros venimos diciendo desde hace bastante tiempo es poder visualizar quiénes son las empresas, quiénes son... quién es la burguesía, si pasa a Argentina, que está gobernando desde 76 a la fecha, te diría yo, ¿no? Porque los Macri, los Manieto, los Bulleroni, los Einstein, vienen desde hace muchísimo tiempo. O sea, tenemos empresarios argentinos que colaboraron con la dictadura cívico-militar y han fallecido sin haber sido juzgados, que es el caso, por ejemplo, más... uno de los más conocidos, que es el caso del ESMA, por ejemplo. Y todo eso tiene que ver con un correlato de lo que estamos viviendo hoy. Bueno, perdón, Hipólito, perdón, pero Martínez Dios no fue juzgado, por ejemplo. No, bueno, pero eso por eso, pero por supuesto, pero hoy a nosotros nos vuelven a proponer, no digo a nosotros, pero habla de la sociedad en su conjunto, a la juventud, a la gente le vuelven a dar como una solución, un caputo que ya te endeudó, lo vuelven a poner a Sturzenegger que nos endeudó tres veces, la ponen a Patricia Bullrich nuevamente en un lugar protagónico en el Ministerio de Seguridad. Esas cosas en un país de verdad, en un país que entienda la coyuntura política, después todo el mundo puede cometer errores, aciertos o desaciertos, pero vos no podés tropezar 55 veces con la misma piedra, sea del partido que fuera, ya sea Menem del peronismo, ya sea Patricia Bullrich que no tiene partido político porque va cambiando, cada dos años cambia de partido, Lidita Carrió o Macri, o Caputo, o como vos decís, lo llaman a cabalo para que hable de la cuestión financiera, un tipo que volvió a poner el megacanje después de que nos había enterrado con el menemismo, fue vuelto a llamar, a ser llamado para dar soluciones, y hoy, 20 años después, más de 20 años después lo vuelven a citar para que el tipo explique o intente dar soluciones. Yo te aclaro, perdón, porque cabalo debería estar escondido debajo de, o en el mejor rincón más cómodo de su casa y no salir más de ahí. Sí, lo que yo quería decir era que el que murió... Y Patricia Bullrich, perdón, pero es un cadáver político del 2001. No, no, ojalá fuera un cadáver político. En ese sentido, no, no, me refiero a cadáver político. El empresario del Edesma era Carlos Pedro Blaquíe, para acordarnos bien del nombre de él. Sí, sí, sí. Para que no nos olvidemos de su nombre. Sí, seguro que sí. Pero bueno, todo esto que yo describía de alguna manera es un poco la síntesis de la crisis social que estamos viviendo. O sea, el pueblo de a pie, la gente que se endeuda, la gente que no llega a fin de mes, la gente que no sabe cuándo un gobierno le puede llegar a generar un pasar mejor para su familia, cuándo tiene más seguridad en términos económicos, cuándo tiene mayor posibilidad de conseguir empleo. Obviamente que en todos los modelos o en todos los gobiernos hay dificultades. Lo que claramente no podemos decir o no podemos repetir son solamente que todos son iguales. Algunos pueden parecerse bastante, como pasó con De la Rúa y con Menem, que era una continuidad. Algunos también lo ponen, Alberto, en una condición parecida a una continuidad de Macri. Pero hoy, a la corta distancia, viendo lo que está haciendo Milley, entendemos que haber subido un punto y pico del PBI, más allá que no haya habido distribución, no es lo mismo que caer cuatro puntos en el PBI. No es lo mismo generar empleo que echar a toda la gente y dejar desamparada a la gente. No es lo mismo repartir comida que guardarse la comida y dejar que se pudra. Entonces, no es lo mismo, no es todo lo mismo, más allá de que nosotros podamos tener diferencias o matices. Con respecto a lo que vos decías, y con esto cierro, Héctor, si querés, con respecto a lo que vos planteabas, en qué situación estamos, dónde estamos parados, nosotros, como peronistas, como kirchneristas, como el más amplio espectro del campo nacional y popular, yo creo que tenemos que tratar de encontrar, y es una obligación política, moral, social, encontrar los lazos, los vínculos suficientes como para tirar del carro todos juntos, y que ese carro no sea solamente un carro electoral. Tiene que haber obligatoriamente un proyecto, una idea de país que se consoliden en no más de diez puntos, en donde todos tengamos que estar de acuerdo y no nos podamos correr un centímetro de eso. No podemos volver a tener representantes del pueblo, ya sean diputados o en senadores, que ingresen con las banderas del peronismo y a acto seguido entreguen la soberanía sin ningún tipo de tapujo, por plata, por un cargo o por lo que fuere. Entonces esas cosas no nos pueden volver a pasar, no nos pueden volver a pasar si efectivamente queremos cambiar la realidad de la gente. Vos sabés que esto lo hablamos con compañeros... Para aquellos que dicen que todos los políticos son iguales, recuerdo aquella reflexión que hizo Alejandro Adolina, bueno, para un analfabeto, todos los libros son iguales. Bueno, sí, ahí pasa eso. Ahora, más allá de eso, vos sabés que hablamos luego de la derrota electoral del año pasado con compañeros, como puede ser Santiago Libro Uchugo, como Tomás Pérez Bodria y demás, y llegamos a la conclusión de que había tres cuestiones que son inexorables. Primero, lo que vos estabas haciendo, que es la crítica o análisis de las razones de la derrota. Bueno, en eso se está trabajando y se ha trabajado bastante. Después, el acuerdo programático, que es lo otro que vos decís que todavía falta. Es decir, acuerdo programático que se basa en ciertos alineamientos que son fundamentales. Es decir, al enemigo no se lo halaga. Eso de decir, no, qué hábil que es esta rata pestosa que nos oprime, no se lo halaga al enemigo. Si vos lo que debes derrotar es el enemigo y es todo lo malo. Es así, es así cuando llevas adelante una lucha. Mira, al enemigo es distinto de nosotros. No puede parecerse a nosotros. No podemos parecernos a ellos. Tenemos que proponer todo lo contrario. Y justamente eso. Nosotros proponemos lo contrario de ellos. Yo creo que eso es fundamental. Y hay que hacer un acuerdo programático y luego, por supuesto, distintas internas, a una interna donde quede claro que todos participan. De última instancia, que esté mejor organizado. Seguro que va a ser el que gane. Pero que dejá participar a todos. Los acuerdos de cúpula no funcionaron. No sé qué pensabas. No, ni hablar Héctor, pero más allá de los acuerdos, más allá de los lineamientos, de las posiciones, porque en definitiva termina pareciendo como que todo se dirime en cargos políticos o en quién tiene la lapicera, en quién pone los lugares y demás. Nosotros creo que tenemos que ir a un planteamiento, a un planteo mucho, pero mucho más profundo. Primero, entre todos, ponernos de acuerdo si identificamos el enemigo y nos ponemos de acuerdo en quién es el enemigo. Porque estoy absolutamente convencido que posiblemente el enemigo para nosotros no sea el mismo que el de Massa o no sea el mismo que el de Scioli. Claramente, no, pero yo lo digo por ahí sin lo que está pasando hoy. Entonces, si nosotros tenemos representantes, decimos que van a defender los intereses del pueblo, pero esos representantes no identifican el mismo enemigo que identificamos nosotros en el campo nacional y popular, vamos a tener proyectos o modelos de país diferentes. Seguramente, el enemigo de Alberto Fernández no era el mismo que en su momento visualizó Cristina, visualizó Néstor o hubiésemos visualizado nosotros. Entonces, nosotros para, o sea, tenemos que salir un poco del diagnóstico que hacemos todo el tiempo entre compañeros, compañeras y todos de la mejor manera para tratar de transformarlo en acción. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros para revertir esto? Tenemos que recuperar el comercio exterior porque no podemos gobernar sin comercio exterior. Tenemos que cambiar la ley de Martínez Dó y la ley de entidades financieras. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que encontrar un programa que retrotraiga todas las leyes antes del DNU y antes del decreto 7023. Tenemos que reconstruir o proponer una nueva ley de medios. Las leyes laborales tienen que tener en cuenta esta sociedad automatizada pero mantener la calidad de dignidad del trabajador. Si vos producís de manera automatizada requerís menos horas de trabajo, bueno, el beneficio para todos. Se lleva a su parte el dueño de la empresa pero también se llevan a su parte los trabajadores. Y si su parte es tener cuatro jornadas de cuatro horas que sea así y la mitad de la plata la pondrá el Estado como un ingreso básico universal. Son fórmulas para una nueva sociedad. Nosotros somos hombres del siglo XXI y realmente vamos por una sociedad que integre a todos nuestros compatriotas argentinos argentinas argentinos y argentinas y no como el mequetrefe este que nos lleva al siglo XVIII para los trabajadores y al siglo XXI para la ganancia de él y de los poderes que representa. Hay algo que nosotros lo venimos diciendo pero que después no lo llevamos a la práctica no sé si porque no hay voluntad política porque el enemigo es muy grande pero la realidad es que está hartamente repetido nosotros no podemos construir algo diferente con los mismos sistemas de poder de siempre. O sea, con la misma justicia que legitimó el golpe de Estado con la misma justicia que en su momento permitió que se derogara por decreto la constitución del 49 con la misma justicia que lo deja caminar a Macri o a Cavallo o a Caputo o a Sturzenegger sin ponerle ningún tipo de miramiento a los tipos que han endeudado y que han fugado toda la plata de nuestra Argentina. Que nos investiga vamos a agregarle algo importante del lawfare porque ese lawfare es un instrumento de dominación extranjera pero no, esperá que te quería agregar esto la misma justicia que no investiga a fondo el intento de homicidio de Cristina. También. La justicia en tándem con los medios de comunicación con los comunicadores que todo el tiempo están reproduciendo una posverdad en donde ya no interesa y es algo que se acerca a la verdad o simplemente importa que se reproduzca y que la gente lo copie y lo pegue y la gente lo vea o sea, ya no importa o sea, sale mi ley en cadena nacional te dice que el país está creciendo o te dice que le está ganando el salario a la inflación y en definitiva parecería como que es su cierta realidad y los medios lo reproducen sin ni siquiera ponerse rojos o sin ni siquiera cuestionar si lo que el tipo está planteando es correcto o es un absurdo. son agentes privados de propaganda política son agentes privados de propaganda política eso son agentes de propaganda política es así hacen política a los 365 del año a las 24 horas del día y eso no existe ningún otro partido político que lo pueda reproducir o que lo pueda emular vos fijate que esto es algo a nivel continental el mejor presidente de la historia para muchos o para gran parte de los bolivianos no lo dejaron participar en las elecciones cuando se presentó tuvo que poner otro candidato y no solo eso sino que el tipo fue derrocado porque nacionalizó el litio por ejemplo un tipo que democratizó un montón de cuestiones en Ecuador fue corrido de la política de Ecuador y él no puede volver porque si no cae preso así podría arrancar desde el golpe de Zelaya podría pasar por lo que pasó en Paraguay con Lugo y tantos otros entonces la realidad Lula en Brasil pasó con Cristina que la máxima exponente del campo nacional y popular no se pudo presentar no solo porque la intentaron matar sino porque también la proscribieron y lo más grave escuchate esta compañero lo que pasó en la embajada de México en Ecuador eso nos va a traer problemas a todos los países latinoamericanos si es un precedente horroroso eso es un precedente horroroso por eso lo que yo planteo es nosotros nos planteamos un montón de utopías nos encanta vivir de ese clamor en el cual intentamos efectivamente cambiar la vida de la gente pero con estos mismos sistemas que reproducen los mismos sistemas de poder es imposible entonces o sea Alberto cuando asumió habló de los sótanos de la democracia habló de cambiar la justicia no dijo nada absolutamente nada de la ley de medios no se tocó ni un ápice de lo que se corrió que en realidad lo que se hablaba es de la desinversión de los grandes medios hegemónicos de comunicación que lo que hacen es reproducir a lo largo y ancho del país una verdad por supuesto que relativa pero absoluta para ellos entonces por eso yo digo que el campo los ejes programáticos tienen que contener todos estos elementos porque ningún otro presidente del campo nacional y popular va a poder gobernar o va a poder cambiar estas cosas que están estructuradas desde el golpe del 76 a la fecha obviamente que nos hablan de que faltan cuadros políticos de que dónde están los cuadros medios bueno tuvimos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos tuvimos la guerra en Malvinas tuvimos un montón de cosas que nos atravesaron como como sociedad los exiliados también Hipólito fueron muchos cientos de miles exiliados me parece que en lo contemporáneo es el momento de empezar a intentar dar respuestas a esos problemas que se siguen sucediendo una y otra vez porque vos fíjate que si nosotros no tuviésemos tenido esos 10, 12 años en donde se intentó correr la brújula del descenso de la Argentina con Néstor y con Cristina desde el 76 a la fecha hubiésemos tenido prácticamente todos gobiernos en una misma línea de entrega de soberanía entonces algo está pasando en la sociedad también que replica ese modelo de entrega ese modelo de quita de derechos nosotros nos encanta hablar de la reivindicación de derechos pero vos date cuenta que despiden 30.000 compañeros del Estado y la manifestación en la gente es casi nula le dicen a los jubilados que no se van a la gente que se está por jubilar que no va a poder comprar los años de aportes que antiguamente hacía con las moratorias y no pasa nada la gente no llega a fin de mes y hoy todavía no pasa nada no llega a fin de mes estoy hablando que no llega a comer te digo que esto yo lo vi en los 90 que me instalaron la idea de que quien se jubilaba sin alcanzarle los años de aportes estaba robando no, no estaba robando porque pero no pero es una bestialidad el tipo decía que la jubilación de las amas de casa era la mujer que miraba la novela no respetar ni a tu vieja eso es una vergüenza pero yo lo que te quería decir yo mirá que estas luchas dispersas las vi en los 90 también hasta que se pudrió todo te digo porque yo me acuerdo estoy viejito me acuerdo yo también ¿me escuchás y pulito? a ver no se habrá cortado si Héctor ya había salido lo que decía que se pudra todo en definitiva es un resultante del caos que se genera porque en definitiva en algún momento la gente reacciona pero vos date cuenta que ninguno de esos caos lograron cambiar la matriz de lo que yo te estoy diciendo de hay acá hay hay factores de poder que muchos lo llaman círculo rojo otros lo llaman poder real tiene distintos nombres o se puede se puede visualizar de distintas maneras pero ningún ningún caos ningún quilombo ni el quilombo de los 90 el quilombo que se hizo en el 2001 vos fijate que Macri destruyó la industria hipotecó a la Argentina el país que más deuda tomó y sin embargo sigue teniendo una importante aceptación dentro del electorado entonces esos caos que se generan en la sociedad no hacen que nosotros podamos reflexionar como pueblo y que podamos identificar y entender quiénes son los enemigos que están detrás de las figuritas más conocidas porque acá hay que reconocer que con Milley está la embajada de Estados Unidos la embajada de Israel y un montón de empresarios y payos nacionales y empresas transnacionales que están atrás de todos los recursos de la Argentina que lo único que están por detrás es de la entrega de la soberanía que se puedan llevar absolutamente todo gratis que es el RIGI y atrás de la salida del CEPO que es llevarse los dólares que ya ni siquiera tenemos entonces los dos las dos digamos expectativas grandes que tienen los hipayos argentinos o las empresas transnacionales son estos dos objetivos llevarse los dólares que ni siquiera ya tenemos porque la Argentina está endeudada en dólares está endeudada en pesos o sea ahora le hacen una transferencia del Banco Central al Estado Argentino para que el Estado Argentino pague en definitiva para que no figure el déficit en el Banco Central o sea cualquier cosa no pagamos la luz no pagamos no pagamos absolutamente nada y le vendemos a la sociedad que no tenemos déficit o sea es imposible hacer un correlato lógico con lo que estamos viviendo igual compañero te cuento en mi casa cuando yo era chico siempre tenían la frase la mentira tiene patas cortas ¿no? no hay mal que dure un año ¿no? ¿vos qué pensás? yo digo eso no, le decía la mentira tiene patas cortas no sé cuánto pueden estirar este tipo de mentiras por eso vale hoy tengo hoy tengo hoy tengo un día viste que a veces nosotros tenemos días buenos días malos yo hace bastantes días que vengo teniendo días pesimistas porque yo también puedo comprender o puedo o nos podemos poner de acuerdo que Macri no va a gobernar mucho tiempo ¿qué Macri? que Macri que van a gobernar mucho tiempo que en algún momento el pueblo va a despertar que la gente tiene que reaccionar porque de alguna manera el hambre en algún momento hace que la gente reaccione pero todas esas cosas que nosotros estamos hablando en las cuales nos ponemos de acuerdo no hacen que nos podamos poner de acuerdo en un plan de gobierno en ejes temáticos en decir bueno muchachos más allá de quién sea el que gobierne más allá de que sea quien sea el que se ponga al frente del proyecto nacional y popular tenemos que cambiar esto, 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 esto esto firmemos todos un pacto y nos pongamos de acuerdo esa realidad hoy todavía no existe ni dentro del peronismo ni dentro de ningún partido que diga defender esto que estamos diciendo nosotros me parece que tenemos que tratar de poder dar un paso adelante y poder plasmar todo lo que los militantes decimos o sea yo agradezco el llamado tuyo Héctor agradezco que vos tengas este programa al aire te agradeceré de por vida que hayas puesto tu cuerpo para defender la soberanía de la forma más más honesta y más gloriosa que se pueda hacer que es en el campo de Malvinas como te tocó pero me parece que nosotros no podemos transmitir todo este amor todo este clamor que nosotros sentimos a la clase política a la clase dirigencial que necesitamos que nos represente nosotros tenemos que tener hablando en el buen término soldados en diputados soldados en el senado defendiendo los intereses del pueblo y la verdad que muchas veces vos mirás y vos decís ¿y cómo puede ser que un tipo como Milay que no tenía poder político que no tenía estructura que no tenía absolutamente nada porque el tipo puede ganar por distintas razones ahora que el tipo pueda sacar una ley que es prácticamente una reforma constitucional con el apoyo de un montón de sectores ahí tenemos que interpretar y tenemos que entender que el poder efectivamente en la Argentina está en otro lugar y fue bastante perverso porque escucha yo lo vi perdón porque nos estamos pisando fue bastante perverso porque lo de de Loredos es decir Loredos es perverso decir estoy en contra y votar a favor bueno ojo que en el menemismo también se hacía mirá esto nosotros los que servimos en Malvinas lo sabemos se llama lucha por la conciencia cuando Menem en los 90 decía que había que abrazarse a los anglosajones nosotros puteábamos y salíamos a explicarle a nuestro pueblo que era distinto lleva años la lucha por la conciencia y después los tiempos de la historia los tiempos de la historia no son tan cortos a veces aparece algo como apareció por ejemplo la protesta universitaria que puso ochocientas mil personas en la calle por ahí no se canalizó no tenía la profundidad no tenía o sea el carácter general pero vos fíjate como aparecen de donde uno menos espera o lo de Chile o lo de Chile claro del transporte yo lo que quería preguntarte a vos no eran 30 pesos eran 30 años sí yo quería saber exacto y en un segundo saltó todo te quería preguntar Hipólito ¿en qué anda populismo acá? ¿qué actividades hacen? porque es una organización tan rica tan importante quería que nos hablaras un poquito de eso bueno gracias por preguntar mira la verdad es que nosotros hoy estamos estamos interpretando que que debemos dar una salida política al caos que estamos viviendo y y entendemos que el que mayor legitimidad tiene ya sea por el voto popular y por su gestión con lo que estamos viviendo hoy es el gobernador Axel Kicillof así que estamos tendiendo puentes estamos intentando colaborar en todo lo que más podamos con lo que es la gobernación bueno el otro día hubo un acto que intentó ser un acto de unidad en la quinta de general Juan Domingo Perón ahí en San Vicente estuvimos presentes se están construyendo lazos vínculos desde nuestra organización por supuesto que nos interesaría y nos gustaría que estamos también trabajando en eso pero que es muy dificultoso generar los mismos lazos y los mismos vínculos a nivel nacional a nivel federal nosotros como siempre repetimos tenemos gente compañeros y compañeras en 14 provincias obviamente que cuando esas provincias no tienen afinidad o no tienen el mismo color político es muchísimo más difícil no solo por la distancia sino también por los acuerdos políticos que se puedan llegar a lograr en esos lugares en donde uno efectivamente no no se siente acompañado con las políticas que se llevan adelante pero bueno hoy nosotros nosotros yo en mi caso particular que vivo en la ciudad de La Plata hemos logrado recuperar el municipio intentamos colaborar y dar una mano con con el intendente Julio Alac quien hasta hace poquito tiempo era el ministro de justicia y derechos humanos de la provincia de Buenos Aires estamos tratando de crecer en el territorio entendemos que es un momento los momentos no electorales son los momentos fundamentales para la política son los momentos en donde efectivamente tenemos la obligación de estar en las calles escuchar a la gente que la está pasando mar poder darle una mano vos no podés no dar una mano hoy no poder tenderle el brazo a alguien tratar de escucharlo y dentro de un año ir a pedirle un voto o ir a pedirle que te acompañe eso es absolutamente nefasto y es lo que se ha ido reproduciendo en la política por eso muchas veces en la política hablan más de algunos dirigentes o hablan mal de o sea en definitiva hablan mal del sistema político porque el sistema político parecería muchas veces que funciona en términos electorales bueno nosotros desde nuestra agrupación que ya cumplió 10 años hemos intentado de alguna manera no sé si nos salió pero hemos intentado hacer exactamente lo contrario trabajar muchísimo más el doble o el triple o el cuatriple en momentos no electorales porque no creemos que la discusión final sea la cuestión de la lapicera sea lo electoral creemos que es necesario construir poder popular que es lo que hablaban ustedes hoy al principio de la nota tener esa esa bajada en la gente esa bajada en los barrios es muy difícil intentar cambiar o tener tener algún grado de representación si en tu propio barrio o en tu propio lugar no te reconocen o la gente de a pie no sabe vos qué es lo que estás haciendo lo vas a ir a decir que te vote o vas a ir a buscar un voto en función de qué le propones algo distinto y si no te vieron nunca bueno eso no existe para mí es es lo que nosotros tenemos que volver al peronismo tenemos que volver a las bases me parece que eso que decía Néstor que lo mejor que te puede pasar como militante es juntarte a tomar mate en el barrio con 4, 5, 10 personas no importa no importa que no sean miles vos tenés que ir barrio por barrio escuchar a la gente que la gente te vea que la gente entienda que efectivamente vos haces política para cambiar la vida a ellos y no la vida tuya no tu propia vida no tu propia realidad entonces hasta que nosotros no podamos plasmar eso y podamos tratar de extender este pensamiento que nosotros tenemos por lo menos desde nuestra concepción política en otros lugares uno también por supuesto que participa en política para tratar de como quien diría evangelizar o llevar la palabra tratamos nosotros de alguna manera con el ejemplo predicar esto que estamos diciendo creo que el gobernador Axel Kicillof es la fiel demostración de como hay una forma distinta de hacer política el gobernador Axel es el tipo que más veces fue a cada pueblo de la provincia de Buenos Aires y eso me parece que la gente se lo se lo convalida en votos obviamente que no fue solamente a pasear no es que solamente fue a sacarse una foto él está presente en cada municipio está presente en cada distrito está presente haciendo obras es el gobernador que más escuelas ha hecho aún aún en este en este contexto económico donde la nación le quita recursos Axel sigue trabajando para la gente de alguna manera la pelea y no sé cómo hace bueno él es economista yo no cómo hace para para poder distribuir recursos a lo largo y ancho de la provincia con 17 millones de habitantes para que esa caída que estamos viendo a nivel nacional no sea tan profunda en la provincia de Buenos Aires bueno te agradecemos tus palabras y sobre todo como marcas este panorama creemos que además de la militancia real como hoy por hoy vivimos en dos dimensiones una dimensión real y una virtual hay que también llegar a esas terminales esas extensiones de nuestra persona que son los telefonitos y darle la batalla ahí al engendro este ahí también hay que darle la batalla principalmente ahí desde ya no también el otro también lo que dice además está cargado de humanismo lo que dice Hipólito y es propiamente de justicialismo así que nos llena de orgullo te mando un abrazo para vos y a todos los compañeros de populismo acá Hipólito gracias un orgullo un orgullo hablar en tu programa hablar con los compañeros con las compañeras la verdad que si lográramos nosotros poder plasmar en la comunicación esto que estamos diciendo acá lo que hacen ustedes tender el brazo nombrar no tener miedo de nombrar a las organizaciones nosotros cuando decimos GPS lo decimos con orgullo sabemos lo que lo que dieron los compañeros que integran esa organización compañeros compañeras entonces me parece que también tenemos que tener la bondad de poder nombrar aquellos compañeros que creemos nosotros que pueden dar la lucha que pueden dar la pelea en todos los lugares que nosotros creamos ya sea en los medios ya sea en un lugar de gestión ya sea en el barrio pero no tener esas mezquindades de nombrar con nombre y apellido a los compañeros nombrar las organizaciones compañeras me parece que eso también es un poco lo que tenemos que tratar de construir en cuanto a la unidad en cuanto no solamente llamarlos para una lista dos meses o tres meses antes del cierre de listas para ver si te acompañan o no te acompañan sino tratar de construir un camino y un proyecto político juntos como dijo la canción crece desde el pie esperemos que argentina que gane argentina en el gran sentido desde ya muchas gracias hipólito y acuérdense hasta la victoria siempre y acuérdense que este es un programa de nuestro pueblo es un programa soberano para poder ser venezuela acordate de eso me voy a ser representante argentino en las elecciones del 28 de julio en donde esperemos dios quiera el compañero hermano Nicolás Maduro gane perfecto por la independencia argentina y la independencia de todo nuestro continente 9 de julio el próximo 9 de julio es el día principal de nuestra nacionalidad y no nos olvidemos somos un pueblo fuerte y soberano y nos vemos la semana que viene